3 personas fueron capturadas en diferentes procedimientos adelantados en el municipio fronterizo de Maicao por tráfico de estupefacientes. En los operativos las autoridades se incautaron 67 dosis de marihuana y 9 de base de coca. El primer procedimiento se registró en la calle 14 con carrera 16 de Maicao donde fueron capturados José Gregorio García Chirino de 19 años con 10 dosis de marihuana y Jonathan Castillo Rivera de 20 años, al cual le encontraron 45 cigarrillos artesanales de marihuana al interior de una bolsa. La última captura se realizó por la calle 6 con carrera novena de Maicao donde las autoridades detuvieron a Irianis Paola Cantillo Ávila de 21 años, a quien después que le practicaron un registro personal le hallaron en su poder 12 cigarrillos artesanales de marihuana y 9 papeletas de base de coca. Los capturados y elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía URI de Maicao.